Nos encontramos en las oficinas del Censo, en el área de monitoreo. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia este 23 de marzo. Fue una experiencia muy bonita haber estado aquí en el área de monitoreo, hacer todas las actividades que fueron encomendadas por los jefes de áreas, jefes de zonas, ir reclutando gente censista voluntario. Nosotros estar aquí registrando a todas esas personas, hemos estado hasta tarde, horas de la madrugada, trabajando hasta que sean recomendados todos los censistas voluntarios. ¿Cuál es el trabajo que realizan en monitoreo? El trabajo que hemos estado realizando fue haber hecho las actividades de los formularios que fueron llenados por los censistas voluntarios, y en cuanto a eso ya ha pasado por los jefes de zonas, jefes de áreas, y en base a eso fuimos realizando todas esas actividades de seguimiento. Este es el Minuto a Minuto desde el municipio de Trinidad, Departamento del Beni. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.